Es que esto lo han organizado fatal esta vez Hace mucho frío en Murcia Eso se me da bien ¿Sabéis por qué los tanques italianos llevan retrovisores? Para ver el campo de batalla Yo me he puesto mi mejor outfit para jugar Pero soy americano, entonces el camuflaje que llevo no tiene sentido Yo ya he cenado Es muy hermoso lo que sí, la bufanda... estamos en sí de junio Madre mía, tío, las conversaciones ¿Qué pena es que tiene aquí esta gente? Este es arriba de la caseta, ¿no? Sí, tío Perfecto, a la orden mi comandante Pues vamos pa'lante chavales, nuestro cuadrante es el 7 y el 8, ¿de acuerdo? Pues bueno, no creo, no sé, ahora veremos Nos dirigimos hacia el 7 y el 8, levantamos un poquito a ver si los podemos cortar por mi marca de ataque En mi pin voy a poner el nena, allí en la carretera Vale, ya hay primeras marcas de infantería, ¿eh? Vamos hacia la marca de movimiento ya Voy para el 7, voy para el sector 7 Coloco OPI y vamos para allá, aunque nuestro sector es el 7 y el 8 Al estar la iglesia más para arriba podemos interceder un poquito, ¿vale? Claudorelro está yendo para allá, pero bueno Vale, una escuadra afuera No, me han dado, me han dado Villar es mi cuerpo, no sé si lo has visto Me he cargado 3, me disparan, me disparan Me disparan Me disparan Ah, claro, claro Exacto, ahí Tiro granada Buenas ¿Qué coño? Me ha matado No, 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 está aquí, está aquí en la... Vale Hay que revisar y buscar un OPI En la casa, en la casa PINEA, PINEA Mucha... Vale, tenemos contacto en el 7, van hacia WN Vale, paso blanquearles a través Vale, atajo por aquí Aquí en el depósito, en el depósito chicos Tengo que buscar el OPI, tienen que tener un OPI cerca Estamos flanqueando Vale, vamos Le veo, le veo las patas Mierda, en mi cuerpo ¿Esto? Buena No, lo nuestro es OPI, Villar Vigilad la casa de las minas Vale, eh... Que alguien se vaya hacia allí Que alguien vaya hacia allí Que se abra por el flanco izquierdo Vamos a intentar rodearlo Vale No, no, que yo soy anti-tanque Soy anti-tanque Villar y palerca, los dos Atimalizate y barreiro y aderecito por la derecha ¿Has escuchado algo? Barreiro Escucho aquí cosas En mi pin, en mi pin se me ha capado Vale, vale, he tirado granadas Enfrente de la carretera Vale, cruzo, barreiro Enfrente de Hachos salen por ahí, eh Vale, voy para allá Buena, buena, buena ¿No has muerto? Madre mía, el Villar todo letal A tope, a tope Hostia Hostia, villar, 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 villar Relajaos, relajaos Eh, en el tejao, en el tejao Marco, Tiger Marcar, marcar Marcar de Charly Eh... Detrás de la casa tengo a a mi enlocis seguramente Si, 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 creo que lo tengo, creo que lo tengo Tiro granada a la casa Si, por aquí Mira muestra marca de tanque, eh... Entro en la casa Me han matado Me muevo Aquí, gente Hay suplice, hay suplice, Palerka ¿O no? No, es un muro, es un muro Reviso PI por aquí Manteneos por esa zona del PI Vale, vamos Vamos para allá Hay gente por aquí también Tiene pinta de un sniper, Palerka Vale, vale, Franco lo tengo que tener Yo cerquita, sí, lo tengo Uno muerto Tiene que tener aquí algo, busca Wow Tenemos gente por cerca del Garry Ten cuidado No lo sé, no lo sé La verdad Hostia, 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 hostia Están entrando Ahí, ahí, ahí Del Garry del Sur Por detrás ha hecho Nos pillan la espalda Me han pillado Están bombardeando Tío, hijos de puta Me matan desde vuestra posición Buen airhead Vale, tengo un francocicador Voy a poner un OPI El Víctor parece que está hablando Con el micrófono de un microondas Vamos, sale Grand Creek Hay que quitar todo lo que podamos Tiro humo, tiro humo Tenemos Pantera en marca de hotel Vamos Metiéndome Enemigos detrás de Capilla Enemigos en mi cuerpo Justo delante Atentos Cuidado, Villar Cuidado, Granada Granada, Villar Vale, vale Tenemos también Puma Pantera y Puma Gracias El Comandante quiere que todos los soldados anti-tanque que tengáis Que vayan a por los tanques enemigos En el puentecillo Nosotros cubrimos la parte de, bloqueamos, eh, por la parte de atrás Vale, contigo Le caen supplies Viene algo, viene algo Villar Viene algo No, no tengo cohetes ¿Pero tienes mina? No, 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 no Yo escucho un motor Pon mina, pon mina Que se la come Sí, sí, viene algo Panther Viene un Panther Un Panther Voy a montarlo No, tengo humo No tiene nada, Villar, para levantar Hay que montarlo Voy a intentar Voy a intentar montarlo Está bajao, está bajao, eh Muerto uno Por una espalda Lo tengo, lo tengo Lo monto Montándolo Tira para atrás Uff, cuidado, cuidado, cuidado Eh, hay un Puma en mi barca Cuando pueden Vale, montao, montao El tanque es montao, eh Ah, no Se le ha caído la puta granada ¿Tenéis humo? ¿Tenéis humo? Ahora voy Cuando pase de largo No tengo cohetes Pero le pongo una Dos tanques llegándole a Gran Khrilo Estamos espantando Venga, venga Tengo un camión aquí delante Villar, te necesito algo No, necesitamos dos camiones Voy a intentar con el nebulamina Pero el tanque de ahí que va a hacer No me lo vamos a matar El tanque me ha visto El tanque me ha visto Yo estoy avanzando demasiado Que pita, que pitan Acaba de pitar un claxon Coño, porque es el punto de la Gran Khrilo Que dejamos de capturarlo Hostia, me mata Yo os... Valerka lo que hay ahí metido, tío Sobre nuestra OPI, eh Eh... Eso es malo Bueno... Hostia, estar... Ah, nos lo han reventado Nos lo han reventado Pero tenemos el Gary Eh... Reviso marca Baker Suplice, suplice Quitadlo, quítalo Villar O... Adresito, quítalo Voy, voy, voy Villar, vete a la carretera A ver lo que puedes hacer Vamos a intentar Infiltrarnos un poquito, ¿vale? Yo voy a por los tanques O... Sí, sí, sí Tú con los tanques Tú con los tanques Cuidado, carga con el tanque Un Panther a la vista Panther a la vista Panther marca George Panther marca George Lo tengo, Villar Lo tengo Lo tengo Ojo al salir En el bosquecillo Que hay delante La carretera de riachuelo Están dos o tres Vale Tengo el tanque Tengo el tanque delante Tengo el tanque delante Me ve si lo puedo Montar o algo, tío Paréis al salir del OPI ¿Qué tal el Gary de ataque? A no ser que lo tengáis encima Unidad de reconocimiento Unidad de reconocimiento Ah, me ha pillado el tanque Si sales en el OPI Lo pilla Ah, y bueno Estamos muy desperdigados Pero no estamos No juguéis al lado del OPI No juguéis al lado del OPI Antes que pongas un destacamento En tu posición Aguantad Aguantad Ya, ya, ya lo sé Voy a intentar cambiarlo Pero necesito que aguantéis Vale, sí Y me acaban de ahí atrás Vale, pues ahí Vale, Erkan, no dejan ni una infantería viva Porfa Vale, me estoy metiendo más Pero es que antes me ha pillado por aquí infantería, tío Y había... Sí, me están disparando a alguien Bueno, es que ese espacio es muy abierto Me disparan, me disparan Bueno, puede ser una perdida No lo sé Es que viene... No, viene del este O sea, viene de nuestra línea Vale Vale, vale Voy a intentar daros un OPI A ver si no me revientan OPI en peligro OPI en peligro Vale, veo a uno Veo a uno Aquí Otro Panther Otro Panther carretera Marco George Marca George Chicos, tenéis que... Vamos para acá Escucho, estoy al lado de infantería enemiga ¿La liquido o se ocupa el recón? Líquidala, yo no puedo Está muerto, está muerto Que alguien vaya a la artillería ¿Y esa artillería es? Enemiga detrás No, artillería, artillería Piezas de artillería enemiga detrás Que alguien vaya Vale, voy También han destruido lechuga Vale, nos dispara Vale, perfecto Sí, a mí también Garrison enemigo en marca Garrison de defensa Eh, complicado llegar a la artillería ahora mismo No me he equivocado Nos tienen pillados En mi ping Estoy de tu lado ya Vale, vamos a ver Si los quitamos Tocamos los cojones Y volvemos Eh, y vamos a ir a casa inundada a la vuelta Oído Vale Vale, ya he dicho coño Lo debemos de tener ya de cara Mira, aquí hay un camión Al loro, tranquilidad, tranquilidad Sí, 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 sí Mira, mira ¡Hostia, hostia! No puedo parar el garri aquí Que está muy cerca del otro Cuando tienes... Mierda, granada Al lado, granada ¡Panerka, mueres, mueres! Mueres No, 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 no Vale, vamos a la artillería Rápido, a la artillería Coño El tío que había aquí Era el que se ha llevado el camión ¿Eso cómo lo desmontamos? No podemos desmontarlo Vale, el comandante No, no, coño Vamos a casa inundada A casa inundada ¿Qué? ¿Qué? Muerto, vámonos Vale, artillería vacía Artillería vacía Nos vamos del HQ Que luego no digan Vale, es muy importante Para el que encontremos algo aquí El OPI sigue vivo, ¿verdad? ¡Hostias! Voy a intentar crear una pared Vale, veo gente, veo gente Ese, ese es donde quieren Donde quieren ir A sacar de la pared, sí Lechuga, te marca infantería Chico Corriendo, corriendo, corriendo A casa inundada Tenemos un tanque Me imagino que un pan ¡Hola! Que tiro No sé desde dónde De marca Desde el sureste Marca Baker De hecho, Barreiro, tú Debería ser Alerca, avanza, avanza, avanza Alerca, avanza Vale, vale, vale Vale Me avisa que nos flanquean Nos dice que por el... ¡Hostia! Por el sur ¡Ojo! Camión o coche, camión o coche ¡Mierda! Camión, camión, camión ¡Uuuh! Cascazo Le he metido un cascazo, tío No se puede poner garris Qué buena Vale, voy a crear una... Voy a crear una pared de humo Víctor, no podemos poner garris En la descensa ¡Ojo, opi! En peligro ¡Cubridlo, cubridlo! Coño, resiliencia Desde el norte Uf O sea, ¿Paredca? ¿Desde dónde? Desde el norte, desde el norte Me dieron desde el norte Víctor, ¿Puedes quitar los garris al escuro en la retaguardia? Vale, ya tenéis espacio para un garris nuevo ¿Dónde vais a poner el garris nuevo, señores? Imposible ponerlo en mi posición, eh Imposible, Víctor Es una locura Vale, vale, perfecto Es que aparte estamos en el... ¡Un foco! ¡Me han reventado, tío! Imposible, tío Imposible Al otro lado del puente Al otro lado del puente No, no, no Blanqueamos Pero lo que podéis apoyar, apoyáis Vale Vale, el cao Cuidado tus derechas, eh Ya, ya, ya Estoy con el ojo puesto Vuelo a trinchara, vuelo a trinchara Vuelo a trinchara No, no, vente, vente ¿Para dónde vas, Pérez, que es por aquí? Vente Por el avión tiene que haber peña, eh Ahí hay uno bien rojo Vale, yo sí, yo sí, yo sí Sí, sí Yo también Te acabo de ver Ahí yo no en el avión, ojo, eh Vale, uno muerto Uno muerto en mi ping Pasa Sí Intento reventar todo lo posible Tiene suministro para tirarme aquí Vale Tiene cooldown mi apoyo Ha aparecido ver algo por aquí, tío Si no, le digo que se lo cambie con otro Por lo más seguro que sí Vale, voy para allá, pues Vale, sí, veo uno Oye, va a la carretera Y acaban de cubrir todo con humo Recibidos, los esperamos Uno muerto ¿Qué billar? ¿Tienen puntería los dos y tres o no? Eh, por aquí ha pasado uno Pero no sé si ha puesto algo o no, tío A mí me están disparando No sé de dónde ¡Hostia! Hijo de puta, tío En mi cuerpo, en mi cuerpo hay uno, eh Es una Es una infantería Recon De reconocimiento, ¿vale? Hay que pararlos Eh, quitar el opi Que está en la arbolera esa de antes Mira, mira, ¿puedes hacer otra marca? Mira, mira, lo tengo, lo tengo Vale, uno muerto Aquí Joder, tío Está el opi en rojo Opi en rojo Ojo Que los tengo aquí, los tengo aquí al lado Vale, tiro granada, tiro granada Apartado, granada, granada Cuidado, barreiro Tiene que tener el opi por ahí Eh, fuera, fuera Opus, fuera Fuera Eh Mira, 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 mira Hay un garrie Hay un garrie ahí Sí, sí, confía Vale, vale, perfecto Al disparar hay como un loco Han puesto o han quitado algo ahí, eh No, pusieron Ahí no había nada antes Joder, vienen pa'l opi, tío Está bien a cubrirlo Vale Creo que es un garrie Vale Barreiro, siguen Digo barreiro Yard, siguen donde estaba Donde viraste antes Donde me mataron antes Vamos a intentar aguantar aquí, pero Creo que va a ser que no No, no veo nada para el pep Por ahí, izquierda, no Dile a Mosca que le como los huevos y saca eso Cuidado, bien rojo Sí, 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 está muy cerca, está muy cerca Granadas Víctor, solicito flanqueo para entrar al punto enemigo Sí, 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 aguantad, coño, aguantad Yo aguanto, tío, me muero a las veces cada falta, pero... Palerka aguanta, porfa, tío Hostia, hostia, hay un tanque, Palerka, hay un tanque, corran Claro, 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 a eso me refiero, poño Dale, 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 hola En trocitos, tú Alredor Mosca, los tienes alrededor, tío Tienes uno a tu derecha ¿Está Mosca solo? Sí Acaba de morir, tío No habéis dejado a Mosca solo Es que ha removió el abejorro El abejorro, el... El panal El panal, coño Vale, gente por el río, cerca del Gary No, me tiró en el suelo Chicos, os necesito, urgente ¿En dónde? Camión hacia WN Camión hacia WN de infantería, chicos Camión hacia el cruce Lo marco como tanque Hacia el cruce No, el comandante lo que dice es que los enemigos que están por el sur, te los dejes pasar Porque así se van todos para el sur y podemos entrar a mí por el sur Vale Es que no sé qué hace este camión aquí Porque el comandante habla en lengua de signos, lo estoy traduciendo No sé dónde está, pero aquí ha aparcado el camión Vamos por el norte, sí Va, le den por culo Vamos por el sur, chavales Ellos van por el norte Nosotros por el sur Mira, mira, gente, gente, gente Marca, marca, marca Vale Ya, ya, lo sé, ya lo sé Me dispara a otro, me dispara a otro Mira, que me han matado Hostia Creo que era la bala perdida que iba para la chaca No, 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 no Creo que es un sniper No, no es un sniper What? Me cago en Dios ¿Tienes humo? Sí, sí, acabo de tirar Acabo de tirar Ah, vale, vale, vale Eh, chicos, dame con el martillo Si podés Oh, está ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Eh, no sé si fue Andresito No, no, no Andresito, ¿estás muerto? No, no, no Ah, vale, vale Está al límite Oh, pillar Tienes por ahí un puma o una mierda de esa A ver si me consigue el cañón, tío Y empieza a dar Que le puse un cañón perfecto Vale, OPI puesto He visto gente por ahí Al loro Vamos Venga, venga, venga Aprovechamos y entramos, chavales Aprovechamos Todo Vamos Vamos dentro Vamos Hay un Gary dentro Hay un Gary en la parte de atrás de la casa Obvio Eh, flanqueo por la derecha Tiro granada ¿Qué tal el Gary de Ataque? Entro Me voy por donde está el Q10 Vale, salgo y lo intento montar otra vez el Gary de Ataque Salimos en el sur Yo lo monto, que tengo el opos al lado Eh, enemigos en ping Entro a la casa Entro a la casa Hostia, que lagazo Salimos en el arriba ¿What? Madre mía, que... Bah, me he caído, tío Eh, no le he dado ni una, tío Ah, estábamos capturando No, no veo... Ha caído el Gary de C4, eh Vale Cuidado, cuidado por detrás, eh Cuidado por aquí Cuidado por aquí Cuidado por ahí Estoy dentro de la casa Vale Tengo un... Comandante dice que ataque total todo el mundo Escuadras de defensa incluidas D'acog ¿Cómo que ataque? Nah, vamos, vamos Para dentro Esto estáis ganados, coño ¿Os echáis a otro después? Yo me voy a ir a cenar Yo sí Hay un puma o algo de eso, tío Sí, no, un tanque ligero por ahí Claro, lo tengo aquí, lo tengo aquí marcado Toma Toma Tanque fuera Vente pa' ir, vente pa' ir Ya verás Muy buena, chicos Muy buena Muy buena No soy alemán Oh, qué cabrón Ahí hay un marrano escondido Y he pisado la mina Tengo un tonto El único Entrando por la puerta He pisado la mina Una mina Una mina Una mina Dios mío Una mina Taca en el punto En todo O sea, parece ¿Cuánta gente ha pasado antes que yo? El comandante El que? Ah, sí, sí, yo, yo, yo No, pero a mí me ha matado un pavo por ahí Que estamos en la esquina, tú Tú ya estás ganado Hombre, me vas a decir que estás en el último punto Y no que han peleado las esquinas Madre mía, no deja pasar nada, eh Bueno, GG, chavales España y Suecia Sucks Venga, billar, ¿qué dices? Sucks No, no, el acenal ya, nunca El acenal está sobrevalorado Claro, ¿para qué? Así nos ponemos fuertes y finos Venga, el bienvenido al ariensito Dice que no quiere que si no Que si no, le saques el móvil Que me roban Hombre, una parte dedicada a alemanes tampoco estaría mal Pero bueno, resultado oficial del encontronazo entre Italia y Suecia Un 5-0 Italia es para mi lado ¿Y qué he dicho? Había en Suecia Es que en Suecia Suecia estaba jugando, capullo E Italia y Suecia E Italia y Suecia Habían rumanos Buuuh Le hemos dado a todo el puto este Bueno, GG chavales Suscríbanse Y os recuerdo Os aviso En este vídeo Que a partir de ahora no habrán episodios A partir de ahora va a haber un poco de cambio en el canal De organización Y voy a subirlo así un poquito de alcohol ¿Vale? Pues nada A disfrutarlo ¿Cómo se para esto? No sé cómo se para esta mierda Besitos Yo me voy a cenar, chicos Joder, qué pesado con cenar la hostia